¡Hola amigos de Zico! Ya se viene la Eurocopa 2016 en Francia y aquí les traigo los pronósticos deportivos del Grupo C. Alemania, Ucrania, Polonia e Irlanda del Norte son las selecciones que forman el Grupo C y todos los partidos tendrán lugar entre los días 12 y 21 de junio. Alemania es sin duda la gran favorita para superar la fase de grupos en primer lugar y es también una de las principales candidatas a ganar este torneo. Campeón de la Eurocopa en tres ocasiones 1972, 1980 y 1996. Hace cuatro años llegó hasta semifinales y los germanos superaron esta fase de clasificación en primer lugar por delante de Polonia e Irlanda. Odomen tiene el grueso del bloque campeón del grupo en Brasil con grandes futbolistas como Neuer, Reus, Ossi y Miller. El liderato de Alemania en el Grupo C se está pagando a 1.40 por unidad apostada. Polonia es la segunda candidata en el grupo según reflejan los pronósticos deportivos. Tras no superar la fase de grupos en la Euro que organizaron hace cuatro años, Polonia quiere pasar por primera vez en su historia la primera fase. Polonia superó en la fase de clasificación a rivales complicados como Irlanda y Escocia. Lograron un registro de seis victorias, tres empates y solo una derrota. Robert Olevandowski es la gran estrella de este equipo y el pase de Polonia en primer lugar se cotiza a 4.50. Ucrania es la tercera opción en las casas de apuestas. Así como Polonia no fueron capaces de superar la primera fase en la Euro que organizaron de forma conjunta en 2012. El camino a la Eurocopa de Francia quedaron en tercer lugar y acudieron a la clasificación donde derrotaron a Eslovenia. Y si apostamos por su victoria en el grupo recibiremos 9.50 por unidad apostada. Irlanda del Norte es el equipo de menor entidad del grupo para el que ya es toda una hazaña haber logrado llegar a la fase final. La selección británica debutará en una Eurocopa tras superar la fase clasificatoria en primer lugar por encima de Romania, Hungría y Grecia. Yuri Evans y Steven Davis son jugadores de mayor renombre. Y la clasificación de Irlanda en primer lugar se paga a 21 por unidad apostada. Alemania debería liderar el grupo con relativa facilidad tras los germanos. Polonia es el conjunto más sólido y completo, con seguridad en una línea ofensiva y con muchos goles en ataque. En un principio ocuparía en una segunda posición. Unión, Ucrania e Irlanda del Norte cuentan con menos opciones de dar la sorpresa. Pero mi pronóstico para este grupo es primer lugar Alemania, segundo lugar Polonia, tercer lugar Ucrania y cuarto lugar Irlanda del Norte. Esto es todo amigos. Siguen disfrutando de Cico Ucrania, que es la comunidad más grande de inversionistas deportivos. Hasta la próxima y disfruten esta apasionante Eurocopa 2013. ¡Gracias!